¿Cómo sería si tu hijo aprendiera a leer y escribir de una forma natural y fluida? Las letras ligadas Montessori de Educate son la clave perfecta para favorecer la preescritura y la lectoescritura, ayudando a tu pequeño a desarrollar su habilidad para leer y escribir de manera conectada y continua. Estas piezas suaves y de calidad no solo facilitan el aprendizaje, sino que también fortalecen la motricidad fina de tu hijo, haciendo del proceso de escritura una experiencia más natural y divertida. Dale a tu hijo una ventaja en su aprendizaje con las letras ligadas Montessori de Educate.